Bienvenidos un día más a Assassin's Creed 3 Remastered Continuamos, para mi es un nuevo día de grabación Todo lo que habéis visto hasta ayer está grabado del mismo día Así es que vamos a continuar Oh, llevamos 4 horas y media, pues más o menos Llevamos lo mismo, solo que claro, yo estuve farmeando Así que es verdad que he estado farmeando, bueno Cuando teníamos a Heizan, que farmeé las páginas y tal Entonces, pero más o menos he jugado lo mismo que había jugado el verano pasado En el canal Así es que pues, continuamos justo Vamos hacia el barco Bueno, ya me he ido de la lengua Vamos a lo que es el lago, ¿no? Donde, bueno, no es un lago porque sí que tiene una escapada Pero bueno, es un río, es un lago abierto, digamos Aquí el señor Connor, a ver si creces ya mamón Tengo ganas ya de llevar al Connor bueno, tío Que este ya, este ya es medianamente bueno, eh Ya lleva sus ojos ocultas y tal Mira el barquito Me puedo tirar desde aquí Que sí, que... Me hace mucha gracia, tengo como unos juegos A ver, hay algunos que está Más... Más meticuloso Pero como los personajes, ¿no? Que controlamos, se tiran al agua fría ¿No? Se tiran en mitad de la nieve al agua Hay juegos que están más meticulosos Como Tomb Raider, por ejemplo Cuando Lara Croft se metía en las aguas frías Y que dice, ah, que frío, ¿no? O incluso Nathan y tal, pero... De normal... Tengo un barco y una tripulación Y garfaremos en busca de su tesoro Una vez di al capitán Que el diablo me lleve si no me di a dos metros Tenía piernas como troncos de árbol Y los brazos de un herrero Casi me rompe la mano al saludarme Sentí que ningún arma conocida por el hombre Podría herirlo Empieza el entrenamiento ¡Largo! ¡Has dicho! ¡Largo, chico! ¿No hablas el idioma del rey? No te había visto, vegestorio Habría ordenado un poco de haber sabido que vendrías El chico se llama Connor Está aquí para restaurar la propiedad ¿Restaurar? Restaurar Perdona mis modales Sigue siendo la más rápida del Atlántico Le hacen falta cuidados, cosas sin importancia Pero con un poco de amor ella volará de nuevo ¿Quién es ella? ¿Quién es? La Kila, chico La aparición de los mares del norte El barco ¿El barco? Es una nave, chico No te confundas No lo habías traído para restaurar el orden Debe ser el marinero más verde de toda la frontera Connor Reúnete conmigo en la casa cuando termines Dijiste que hay que repararlo ¿Podrás? Repararla Hay que repararla Las naves son femeninas, chico Y sí, puedo arreglarla Pero me faltan algunas cosillas No me vendría mal algo de buena madera Puedo encargarme de eso ¿Cuánto tardará el barco? La nave En estar preparada Tú consigue la madera, chico Yo la tripulación ¿Es Kratos, tío? ¿La voz? ¿La voz es Kratos? Me gustaría saber el nombre de quien dobla a Robert... No sé qué Vamos al personaje Está en bocas palabras Porque la voz era Kratos, tío El Kratos, el de 2018 Claro, porque esa voz no es la misma que los de los anteriores Kratos Es que cuando ha dicho lo de chico, tío Cuando ha dicho chico ¡Pum! Ven aquí, chico Encima llevamos un arco y todo Que es ya como, ¿sabes? Este no tenía pantalla de carga, ¿no? El entrar a casa No Bien Ah, ahí estás Tengo algo que enseñarte Ven a echar un vistazo ¿Qué es? Un libro De cuentas nos ayudará a administrar la propiedad ¿Y esto? Ah, es de hace años Antes de la fiebre de Malta Antes de los Templarios De que todo se derrumbara Pero eso es cosa del pasado Ahora centrémonos en el futuro Toma el libro y te enseñaré cómo funciona todo La reserva te permite comprar artículos a los habitantes de la hacienda Y muestra lo que ya tienes Godfrey y Terry Los leñadores Tienen madera de roble para vender Pulsa X para comprar la madera de roble Usa el joystick para seleccionar la cantidad que quieres comprar O pulsa cuadrado para seleccionar la cantidad máxima Y pulsa X para confirmar La reserva ahora contiene madera de roble Los leñadores no tienen más existencias Pero producirán más periódicamente Usa el joystick para seleccionar el menú de comercio Desarrollo Comercio El joystick no, es con el L1R1 Pulsa X para... Vale La madera de roble se puede vender a los comerciantes mediante caravanas Pulsa X para seleccionar la caravana disponible Los artículos se deben asignar a las caravanas Pulsa X para asignar un artículo al espacio Y aquí seleccionamos Pues ya te digo yo Ah, sí, sí, sí Vale Pulsamos X Cada comerciante y ubicación tienen pros y contras en relación al tiempo El riesgo, los impuestos y el valor del producto Elige bien Ah, sí, pero a mí no me dejas elegir Directamente me obligas a venderlo aquí Vale Y los objetos están colocados en los espacios seleccionados listos para ser enviados Pulsa Triángulo para enviar la caravana Confirmar 12 Tiempo de viaje 12 Son 12 horas, pero bueno, son 12 minutos de juego Pues eso es muy importante, ¿eh? Porque eso Todo eso es para conseguir pasta Y conseguir un mazo de cosas, tío O sea que esa parte va a ser importantísima Seis meses después Ojo a esa voz, ¿eh? El poco descanso que me permitía Aquiles lo empleaba en aprender sobre los templarios Sobre Charles Lee y mi padre Quería enfrentarme a ellos Frustrar sus planes Garantizar que mi gente viviera libre y protegida Pero sabía que era pronto Acercándome a ellos solo encontraría la muerte Mi trabajo habría sido inútil Paciencia Contención Toma Esos fueron los temas más difíciles para mí Pero bueno No, piñota me he pegado, ¿eh? Hostia Al menos ya hemos aparecido en el barco, chaval Por las malas Iniciar Por las malas Misión principal Navega hasta Marzas Benijord Para equipar Laquila con un cañón También es necesario contratar a oficiales que manejen las nuevas armas ¿Quieres empezar esta misión naval? La misión principal es naval esta vez Sube a bordo y disfruta, chico Con el izquierdo no Eso nunca Mala suerte Siempre con el pie derecho Parece... Sólida Sí Fuerte y elegante Alcanzará doce nudos incluso en un vendaval Ninguna nave de aquí a Singapur sería más rápida ¿Qué te parece si la sacamos? Y te enseño lo que sabe hacer ¿Y a dónde iríamos? La verdad es que no tenemos ni armamento ni oficiales Zarparemos de inmediato No te preocupes Haré de ti todo un marinero Desplegad la mayor subida al aparejo Deprisa vamos tripulación Al mar que es donde ella debe estar Jamás había visto un tutorial tan largo Es un tutorial... Bueno Es el entrenamiento de un asesino Estamos viendo como Connor va transformándose Como pasa de ser un niño Enfadado y asustado Costa este 1773 Estamos viendo como Connor pasa de ser un niño Triste y enfadado Y asustado A todo un hombre Poco a poco Estamos viendo diferentes etapas De su juventud Y de su entrenamiento Rápido chico Es hora de que aprendas Venga vamos No te va a morder Ahora estás conectado a él ¡A media vela! ¡Ja ja! ¡Ni aquí la vuela! ¿Lo sientes muchacho? Pon rumbo a Marzas Binyard Allí encontraremos armas y oficiales Es una nave ágil Pero cuanto más rápido avanza Más torpe se vuelve Y más firme tiene que ser tu mano Disfruta del mar abierto Antes de que lleguemos a esos bajíos Ponla a toda vela si quieres ¡A toda vela! ¡Es el entrenado! ¡A toda vela! Y así fue como El viento está cambiando ¡Ojo a vizor, Connor! Es difícil navegar Con viento racheado Y así fue como Probaron Lo que sería El pilotar los barcos ¿No? Para luego llevar Todo este sistema Al Black Flag Al Black Flag Rápido de nuevo De nuevo a media vela Así es más fácil maniobrar ¡Lo quiero todo! ¡A toda vela! ¡A toda vela! ¡Cuidado con los otros barcos! Mantén el rumbo Y tendrás el paso ¡Gracias! No sé si la música es nuestra O Tocheto, ¿eh? Casas Estamos cerca ¡Fregad! ¡Sin velas! ¡Comparemos! ¡Sin velas! ¡Echa el ancla! ¡En tierra podremos comprar armas y reclutar oficiales! ¡Nice! Hemos llegado a Martha's Warrior Vaya, ¿cómo se pronuncia, tío? Con los nombres ingleses Hola, señorita Mandy Sigue tan encantadora como la recordaba ¿En serio? ¿Después de tantos años navegas hasta aquí solo para lanzarme piropos? Estamos buscando a David y Richard Cratterback También me alegro de verte Robert Follner ¿Dónde demonios has estado? Siento haberme marchado como lo hice, muchachos Pero nadie podía conocer mi rumbo ¿Estáis trabajando mucho? No Estamos entre contratos Bueno Pues buscamos oficiales de artillería ¿Os gustaría volver a trabajar conmigo? Creo que podría interesarnos algo de trabajo ¡Fantástico! Nuestra Akira es una nave excelente Estamos preparando la artillería Parece que tu amigo se está buscando una paliza ¿Dónde está Charles Lee? No me agrada tu tono, muchacho No te conviene hacer eso, Videl ¿Bobby Follner convertido en niñera? Al fin te has dado cuenta de que eres un marinero de ese caro Aquí no, caballeros Es más, en ninguna parte Bobby, llévate a tus hombres de aquí ahora mismo Venga, chicos Las armas ya estarán listas El Conor, ¿eh? Como las busca, tío ¡Algo! No ¿A qué demonios ha venido eso? El más viejo es un templario. ¿Con quién estaba? ¿Un templario? El jovenzuelo era Nicolás Fidel. Nadie, un marinero más, un lacayo de la corona. ¿Armas listas? Sí, pero no nos precipitemos. Buscaremos un blanco adecuado y te enseñaré cómo funcionan. Bien, hemos preparado un armamento modesto para empezar, pero tranquilo. Hay sitio de sobra para añadir más cuando quieras. ¡Más tranquilo! Parece una fragata británica que pasó a mejor vida. Nos vendría bien para practicar. Orienta todos los cañones hacia ella y después de apuntar, ordena abrir fuego. ¡Bolas para empezar! ¡Y fuego! ¡Bien hecho, chico! ¡Ahora, con todo a su proa para hacer todo el daño posible! ¡Fuego! Ahí hay algo de pólvora. ¡Bien! ¡Ahora los cañones ligeros! ¡Más precisos! ¡Apunta a los barriles de pólvora y disfruta los juegos artificiales! ¿La pólvora no sería mejor lootearla, tío? ¡Y fuego! ¡Esto nunca cansa! ¡Buen comienzo, capitán! ¡Aprendes muy rápido! ¡Siempre que algo me interesa! ¡Ah! ¡Te empieza a gustar el mar abierto, eh! ¡Haremos tenido un lobo de mar! ¡Pero será mejor que volvamos! ¡Ese vegestorio me despellejará si te entretengo mucho más! ¡Se viene salseo! ¡Vamos a fiesta! ¡Vamos a fiesta! ¡Vamos a fiesta! ¡Buah, no te creo! ¡Ey, se acabó! ¡Que me lleve el demonio! ¡Que me lleve el demonio! ¡No veo un carajo, tío! ¡No veo un carajo, tío! ¡Pero! ¡eey! No me dejan eh, disparar los cabrones ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Tienes un barco! ¡Puedes buscar todo el tesoro! ¿Quién es ese hombre? ¿Ese? Un viejo marino que desvaría sobre unas cartas del Capitán Key. ¡Son tonterías! Pero como es inofensivo le dejamos estar. Habla con él si quieres, pero cuidado, va a comerte la oreja. Bueno, Joaquila estará esperando aquí si sientes el impulso de salir a mar abierto. Ahora, vuelve a la colina antes de que el vegestorio abandone su jubilación solo por mí. Semanas, y ni siquiera te despediste al marcharte. Ni que fuesen mi novia, tío. Perdón. ¿Y bien? ¿A qué estás esperando? ¡Póntela! ¡Ojo! Antiguamente teníamos una ceremonia para tales ocasiones. Pero creo que a ninguno de los dos nos van mucho esas cosas. Tienes herramientas y conocimientos, objetivos y metas. Y ahora eres uno de nosotros. Bienvenido a la hermandad, Connor. Nada es verdad. Todo está permitido. Actuamos en las sombras para servir a la luz. ¡Y terminamos la secuencia 5! ¡Por fin! Vamos a manejar al Connor de verdad. Al que de verdad va a protagonizar el videogame. ¡Ojo! Has vuelto, Desmond. Te alegrará saber que por una vez hay buenas noticias. Sí. He localizado una fuente de energía y está relativamente cerca. ¿Quieres ir a Manhattan? ¿Es seguro marcharse? Abstergo tiene que estar buscándonos. Está claro que no es seguro. Pero no podemos quedarnos aquí a verlas venir, ¿verdad? Necesitamos esa fuente de energía. Además, ocultarás nuestros movimientos. Tal vez. Los templarios cuentan con todo tipo de satélites y sistemas de vigilancia. Voy a buscar la forma de tapar nuestra firma digital. Me parece que también podré camuflar la furgoneta. Pero no puedo hacer mucho por nosotros. Eso será lo más fácil. ¡Ojo! 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 ¡Ojo que Desmond se pone al lío! ¡Lo dejamos por aquí! ¡Mañana continuaremos con este Assassin's Creed 3 Remaster! ¡Toca manejar a Desmond fuera del ánimo! ¡Sin recuerdos! ¡La pura realidad! Así es que si os está molando, dejad un buen like, suscribiros, apoyad la serie para que sigan habiendo series como esta. Y nos vemos mañana con más Assassin's Creed 3 Remaster. ¡Gracias!